Sí, la luna todavía está muy bien Pero yo lo Hay algunas horas que pega tan fuerte Que me da excesiva y luego Nunca me da como Nunca da como a mí me gusta Siempre está Y que es muy inestable Pero bueno, vamos a hablar un poquito de estabilidad O al menos intentemos que la tengan mentalmente Y en este caso vamos Con el mazo más estable, que es el mazo de Nigromante Y vemos que hay más cartas, hay tercera fila De cartas, a ver por qué Existe eso Pues Yo no sé dónde está No sé dónde está ¿Por qué tres filas? ¿Por qué les ha apetecido la realización? Porque son la misma carta de siempre No veo nada distinto Tiene tres lunas, tiene dos mineros Y un necroimpulso Bueno, aquí Aquí vemos el mazo de De forestal, que por cierto voy a poner la cámara en buen sitio El mazo de forestal de atajos Aquí Sí que no hay dónde cambiar nada Lo único es el Ay, he tocado lo que no era Patatil, patatil Hazme caso Está en negro Bien Sí He tocado lo que no era He cambiado de escena sin darme cuenta Bueno Aquí vemos el racún El racún, eh El coste 3, 3, 2 Esa carta no la hemos visto en el juego nunca En competitivo Y es buena, eh Sí, buena es Mira qué buena carta Pero cuesta, cuesta Como no da un atajo ni nada, cuesta mucho Y es que te cuesta incluso pensar en ella Y aquí está mi amigo Mi mazo Pero es un mazo distinto al mío A ver, yo por ejemplo Viendo las listas de los japoneses Yo hice una modificación en el mío Yo le metí a A A Juan de Arco A Juanita Porque me gusta mucho la sorpresa que tiene Juan de Arco Y aquí, pues en este caso Vemos que En lugar de eso Lleva el exiliar Y lleva Abdiel Y Abdiel Abdiel, por ejemplo, es que Hay veces en las que te cuesta pensar alrededor de ella Es un bicho que cuesta 6 Yarra cuesta 5 Son cartas que te ocupan mucho un turno No puedes andar haciendo otras cosas Pero Si tienes una pequeña ventana de oportunidad Y te puedes jugar una Abdiel Uff La partida cambia mucho Es que, fíjate, tienes El hechizo De coste 5 Para exiliar Tienes El arcángel Tienes a Ra Tienes a Abdiel Tienes muchas cartas de coste muy alto Muy, muy alto Porque Abdiel la vas a jugar por 6 O no la juegas Fíjate Ha metido también En la quinta Y luego roba cartas Sí, a ver Esa Si vas primero Es una forma de robar cartas Y aquí Pues vemos a Feder Que, por ejemplo Este lleva 2 filas De cartas Y Lleva 3 lunas Lleva 2 mineros Y lo que sí que no tienes Es necroimpulsos Es verdad Es verdad Ningún necroimpulso A ver Al fin y al cabo Es que se acaba empezando Y a ver Mucha partida La gana sin necroimpulso Pero bueno Y aquí Pues nada Hay las tajos Que se ha incorporado A Aria en todos Porque Porque Aria Porque es buenísima Limpia que da gusto Arisa es buenísima Eso Arisa No sé por qué Siempre le llamo Aria Y fíjate Aquí lleva también el racún También lo lleva A ver si es que Lo llevaban en los mazos anteriores Si no nos dimos cuenta Yo creo que no Yo creo que tampoco Estas 2 forestales Son los primeros Que lo llevan Y fíjate Shafether Rompiendo todos los moldes Viene con un reward Ahí está Interelante La gente está dejando de usarlo Y dicen No no a mi me gusta Reward Es más daño A ver Como reward sobreviva Como reward sobreviva Puede Puede dar mucho daño Voy a hacer un turno bestial Jugando Reward Antes del Bailion Y que siempre Los guardianes Que tienen 6 de culo Reward Se los fuma Si te juegan En el arcángel Cósmico este El ángel cósmico Hace el daño también A la cara Por lo tanto Quita el escudo Si tienen los bichos 8 o menos de culo Que prácticamente Son todos los que se juegan Va a morir A través de Bailion Porque Bailion Va a hacer sus 5 ticks De daño Y reward 3 Va a morir Cualquier cosa que tenga 8 de culo más 8 de culo menos Es una forma muy buena De adaptarlo Lo único que Te arriesgas A que Con el mayordomo Te lo robes a él Con el hechizo De buscarte Un combatiente imperial Te lo robes a él Cuando quieres robarte A Bailion Es reducir las posibilidades De hacer el loop Todo seguido Pero a cambio Es una herramienta Más Compensada Contra todo tipo De rivales Y todo tipo De situaciones Vamos a ver Todo tipo de situaciones Eso Que no te quepa duda ¿Qué dice Israel? Que uso esas cartas No sé qué cartas Supongo que Lo has escrito Cuando has dicho Lo de Juana Ah Juana sí Yo la juego Y aquí Va a Elion Y Santuario Están baneando mucho A Clerical Me da miedito A ver Es que siempre que Al nigromante Esas ideas Le dolen mucho A ver Yo creo Yo creo que Básicamente lo que hacen es Se quitan el mazo Contra el que no han Preparado sus partidas Tiene sentido Yo 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 se lo veo muy bien Porque Puedes perder Un encuentro Por Y ahora ¿Qué hago aquí Contra esto? No lo he entrenado Mira Hablando de iluminación Hiraganda-chan No está dando una clase De cómo no iluminarte Cuando tienes una Whitecam Yo lo llamo ya Triple A Para mí es triple A Bueno Salfeder Sale con una mano decente Podría ser mucho mejor Pero sale con una mano decente Y A ver Kiragana Tiene una mano también interesante Aunque le convendría Tener más atajos El atajo de uno Y ya está Ha mejorado mucho A ver si me trae más atajitas Oh Pero mucho Mucho Buah Y tiene un bounce Perfecto Ya está clarísimo Lo que tiene que hacer Puede Puede tirar incluso El atajo de uno Sí A ver Se ha de robar atajos Sí Ahora A ver También Salfeder Fíjate Tiene doble amuleto Y viendo segundos Que eso es una burrada Vale Ahora Eh Ah mira Y se ha robado la dica También Vale Y Kiragana Pues ahora Puede hacer ya Turno de Atajo Ahora mismo El pasto Te entra el otro Y te lo devuelves Aunque a lo mejor No quiere devolvérselo Lo mismo se devuelve No sé qué se devuelve A ver Si no se lo devuelve La única forma de matarlo Es con el hechizo Del Del wicket Así que puede pensar En En no devolvérselo Y tener más atajos En cierto turno Para sacarse a otro Sí Quizá Incluso puede devolverse El sagitario Siguiente turno Quizá no hace nada más Si me parece bien Mira Doble Doble amuleto Uff Wow Se van a abrir Como locos El siguiente turno Sí Y ahora pues Podría haber jugado El wicket Pero yo creo que Está muy bien guardado De cara A lo otro Que le va a venir después Pero está yendo rapidísimo Poca broma Con Triple A este Que tiene ya el hechizo Tiene todos los atajos Tiene la dica Sí pero fíjate Tiene un walder en la mano Le puede matar al siguiente turno No lo digo Sí Con todo el daño Que está haciéndole Sí Tiene letal El siguiente turno Creo que llega Los atajos Si ya saben La dica La hace el ebos normal Para poder tirar El otro atajo Y luego Tira algo de cero El hechizo Y ya está muerto Creo 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 que sí que llega Creo que lleva 5 atajos Ha tirado mucho Me da a mí que 5 o 6 Ya incluso Ahora lo vamos a ver De todas formas Esto pinta muy duro A ver Tiene que primero matar Ahí al urchin Porque se lo va a clonar A él Es el bicho de mayor coste Con última voluntad Hasta ahora solo ha muerto El esqueleto No Matas a ese Bueno No pasa nada Sigue Sigue resucitando Al urchin Vale Pues va a ir Al full clear Entonces Porque el urchin Lo malo es que Cuando sale con investida No puede chocar Contra Juegan los dos Wow Bueno vamos a ver Si lo mata Si Si la dica Si lleva 5 atajos Gana Porque recupera Con la dica Así que Y no hay defensa Delante de él Y no hay defensa Así que Y yo creo que ha tirado Tantos atajos Porque ha tirado Dos de robar El páramo Un bonzer Me da que sí Yo creo que también Creo que le faltaba Uno nada más A ver Evolución Ahí la dica Tiene otro atajo En la mano Recupera Pepe Y ya está Ya está Asalto Y 14 de daño A la cara Pues facilito Así como se juega Esto Recordemos Que la dica Fue nerfeado Su mazo Esto es lo que Lo que decíamos Al principio De este mazo Con calidad muy loca Esta es una de esas Si A mi es una de las cosas Por las que me da miedo Forestal Porque sé que si la juego yo Este combo No lo podría jugar Hasta turno 8 Pero si lo juega Mis rivales En turno 5 Me lo van a hacer Tan típico eso Ah pero que Con tantísimos atajos Que le ha tocado Es que la se ve perfecto Si Se la roba todo Bueno aquí tenemos A Giragana Yo le he llegado a hacer Al 4 Al 4 Madre mía Que enfermo Pero es robar De todo atajos Y todo perfecto Si si Bueno como ahora mismo La mano es a Fader O sea Esa mano es brutal Es el Esqueleto en turno 1 Luna con Fórmula En turno 2 El El Gravy Keeper En turno 3 Lo bueno que Tiene ahora mismo Giraganas Que va a segundo Pero acaba de robarse El En la carta Que no quería robarse En toda la partida La cual se hace De ese quito Del mazo Para prevenirlo Bueno Lo ha tocado El amuleto El tirano Lleno segundo Es brutal Tirano es increíble Por aquí Luna y amuleto Porque jugar doble luna No se tiene sentido Estás ocupando huecos En la mesa Y no sacas partido Pero fíjate Tiene 3 lunas Ya Bueno Al menos va a robar Mucho Mira Está tradeando A ver Sabe que Si hubiera pegado la cara No tendría sentido Porque se iba a curar de uno Ay dios Mira Puede jugar otra luna Y darle última voluntad A las dos Si quisiera Esto es interesante Porque le ayuda mucho A avanzar Si a ver Esto es importante Porque además Está en contra de un tirano Entiendo que quiere guardarse Alguna luna Para que le recupere Por lo menos una evo Vale Y no le ha tocado nada jugable Uff Uff Mira lo que tiene Mira lo que tiene Que puede hacer luna Robar cartas ahora Puede hacer lo que quiera Oh Y Ceres Para el siguiente turno Es que está excelente esto Madre mía Tradea con caguero Y a la cara de uno Tu rival no tiene Ningún tipo de curaciones En mesa Tú tienes 3 curaciones En mesa Bueno Aquí tiene que tirar de Ceres Es el único que puede jugar Sí Y Está casi forzado A matar al 1-1 Porque caguero Si lo matas Le proporcionan la espada Y hasta que es lo que él quiere Vale Y le ha dado la curación A luna Bueno Por lo menos Para aprovechar un poquito Tiene 2 Ceres Uff Tiene 2 Ceres Madre mía La Zara es La Zara una de atrás de otra Pero es Doble hechizo a Zara Muchísimo daño Como que básicamente Te permite ganar Casi cualquier partida Pues Aquí matas a ese Al 1-1 Para que salga el Liche Estampas ahí a Ceres Contra él Y matas a Ceres Con el hechizo del Wicked A ver Que tradea No está mal eso No se va a arriesgar Ah vale Eso es el espectador Mirándomela Vale Ahí Mata al caguero Es otra opción Lo único que al matar al caguero Te podía salir esto Y que no mates a Ceres Bueno Matas al Urchin Y ya está Y a ver A quién mata Oh Al Esqueleto A ver Tiene todas las partidas Ahora mismo Controladas al Ceres Sí La verdad que sí Y me he vuelto a confundir Confundir De la cámara Ahí está Tiene totalmente Controlada la partida A ver Tiene que ahora tirar A través de De Luna Y a ver A ver con qué sale Porque Está contra las cuerdas Esto lo que pasa Es que si Cualquiera de las dos Se roba a Ceres En un momento Puede Un poquito la vuelta ¿No? A ver Si se roban a Ceres Los Chisos de Ceres Lo que pasa Que van a la cara Además piensan Y para que tienen La Luna Que puede llegar A ser triple Chisos de Ceres Porque recupera la Evo Mira, mira Le ha salido Está bien Porque Shafeder ha perdido La curación Y Bueno Acaba de equilibrar Bastante la partida Aún así Creo que va Mucho más avanzados A Ceder en todo Y además Eso Fíjate Triple Chisos de Ceres Puede ser hasta OTK Sí Porque tiene a Luna Para poder Devolverse la evolución Así que Con casi cualquier bicho Es OTK Imagínate Que se lo da A la 3-3 Se convierte En un 5-5 Pega la cara Con ella Y la mata Son 20 de daño Ahora tiene que dedicar Esto El Chris Que decíamos Y ahora es Ceres Tras Ceres Y aquí pues sería Estampas esto Contra Cadero Bueno Juegas a Luna Esto es porque Va a jugar el hechizo Entonces Vale Ya tiene la 3-3 Aún encima Hay que decirle La vida Por si O para que sea Una última voluntad más Así él también crece Y ahí está Doble hechizo de Ceres Estás preparando El natal Ya directamente Estás preparando Una bomba atómica Aquí no hay miedo Y se digan Que sí Que sí Que estás preparando Una bomba atómica Lo sabemos todos Pues aquí Celeste No es mala opción Le falta Lo que sea Para matarse el bicho Si se encuentra un wicked Ya tiene letal Wicked Minero Cualquiera de esas dos O incluso la idol Y si no Siempre puede Tira a Chris Y dejar un monstruo Si Y un monstruo Que a ver A ver como se te ocurra Matarle Y ves como lo mata Pues si lo mata Lo que ahora es problemático Y fíjate Que no ha podido Jugar alrededor De nada Fíjate Ha tenido que evolucionar A Ceres Madre mía Esto es horrible Bastante Es horrible Chris Y Ceres No No juegas a Ceres ¿Por qué? Porque va a pegarle Ya el pepinazo Lo que hemos dicho Deja un 9-9 Que si lo mata Estás a ser 18 Sí Básicamente Pero era más divertido Lo otro Pero creo que Están más Es más No tiene silencio Ni desiliar Ni nada Ese bicho Si muere Y es que Sabes una cosa No tiene a Chris jugado Y puede que Incluso con el tirano No tenga capacidad De limpiar la mesa Y si la limpia Se muere Es decir Si limpia Muere Y si no muere Se muere Se muere Que locura Y tenía muchas cosas Buenas en la mano Pero al final Ceres Ceres es una carta Que gana partidas Es una de las mejores cartas Que le pudieron meter A este mazo Tiene golpe letal Cuando muere Hace cosas Por lo tanto Es última voluntad Que hace cosas Y el hechizo Es uno de los mejores hechizos Que ha tenido Teniendo en cuenta Que tiene a alguien Con asalto Sí Muy buena Zara Zara es increíble Que puede aprovechar Al latinoamericano Con la moto Sí Además eso Con una moto Hace todavía más daño Es una evolución gratis Prácticamente Sí Bueno Uff A ver Tiene ahora mismo Giraganas Que va primero Entonces el tirano Pierde importancia Sobre todo Contra el mazo Que se enfrenta Aún así Es una opción Porque si te juegan A la dica Y tira el hechizo De la dica Y cae en el urchin Se puede morir la dica Sí Incluso si piensa Lo pasa claro Antes le gano al 5 Pero Si lo juego En tal turno Mira Esta jugada está muy bien Es arriesgada Pero está muy bien Porque si tuviera El esqueleto Podría haberle Contraestado Pero claro Tienes que Depender de que tenga Dos cartas Al mismo tiempo En la mano Y eso es muy complicado Y es daño Que le estás rascando gratis Sí Y además Va a robar Luego tiene a Alberta Para rascar más Parece que no Pero Esa puntito de daño Va a ser muy importante Va a ser Perfectamente Trae de daño Es más Si juega el otro amuleto Puede jugar amuleto Y Sagitario Puede tener a Guardian Al cual no podrá parar Sí Yo haría eso Porque ahora mismo Alberta ¿Alberto o jugar el amuleto? Alberta y a la carita Me parece buen plan Sigue sin poder Matar ahora mismo Al Walder He hecho ya Trae daño Ese Walder Doble Doble Wicked Y no tienes Nada Porque la 3-3 No es resucitable Por el Wicked Tiene que tirar Ahora mismo El necroimpulso Es que triste Fíjate que hemos visto Ya dos partidas En las que el necroimpulso Se tenía que haber jugado así En una No se jugó Y perdió Además de una forma Que dijimos ¿Cómo? ¿Por qué? Y esta pues Ha tenido un poco De las de cabeza Y Y ha visto que era La única opción Que tenía Pues aquí Seno Sagitario Un poquito mal De robo Sí Por eso se está guardando Arisa Arisa Con el Vaquero Sí Puede pasar un buen turno Porque tiene Vermid Vermid Evo Sí Vermid Evo Y puede jugar el pasto Si quiere o no No es algo esencial Pero aún así Está yendo ahora mismo Muy bien Para como empezó Está yéndole muy bien Ahora mismo A Gira Gala Sí O sea Fidel está un poquito Atascaete Pero ya sabemos Que estos mazos Siempre pueden Sí A ver Eso te cae Bueno Empieza a robar bien Unos pocos atajos Y Cambia todo Vale Aquí Ahora A ver Si el tick No va Al Al Debruching Vale Vale Aquí Va a matar Al 1-1 Vale A ver Con Lionel Puede hacer cositas Hacia acabo Vale Ahora saldría Wilder Si quiere Si Wilder Double activación Del Del Barmy Un tick ahí Otro tick ahí Le ha salido bien Le ha salido bien Ah mira Le ha salido perfecto Si porque ahora mismo Tiene el otro Lionel Puede pegar a la cara Incluso Y luego matarle a Zara Si quiere Si Y Oh Y encima Alberta Podría haberle muerto Alberta Y perder Dos de daño Buah Ha tenido suerte ahí Oh Esto Esto me parece que Acaba Acaba de sentenciarle Ha sido tu hermaza No Que Que le ha sentenciado Como Como Te levantas de esto Mira El caguero Ahora Que bueno eso Lo típico tío ¿A quién mato a ese? Ya no queda Ahora tiene que curarse De forma desesperada Tiene su bien Últimas voluntades Para que el siguiente turno Pueda jugar a un Chris Y a ver si tiene suerte ¿Cuánto atajo Ha tirado? ¿Cuatro? ¿Quizás? Cuatro Cinco A ver Uno del pasto Otro de Sagit No Sagitari no lo ha jugado Ha jugado tres entonces Que lo atajo nada Vale en todo Y aparte no tiene el hechizo Aquí Arisa Lo malo de jugar Arisa Si es que no No tiene la activación gratis Esa Oh Mira quien está ahí Está quedando Sin recursos De acceder ¿Qué es lo que veo yo? Que se está quedando eso Va a tener que Jugar alrededor de Arisa ¿Qué creo que le faltan atajos? Quizás lleva cuatro o cinco Seis lo dudo A ver con el hechizo este Cuatro de daño a la cara Esto ahí Dos de daño Y a rezar De que no le haga un A ver Tiene la mesa muy bloqueada Ahora mismo Que le gana No puede jugar tranquilo Si no Si Si Chris está cargado Entonces ya se sentencia la partida No No está cargado Porque si no brillaría el otro Exacto Tiene el guardia Pero sigue teniendo un guardia Son dos guardianes Oh Sagitario Pues Sagitario No Espera La flor También ¿Qué es mejor? Ah es que Está saliendo de vida Lleva cuatro atajos Lleva cuatro atajos La florecilla A ver con la flor Mata el 5-5 Y luego Y a ver A ver dónde le van Las pasivas Ay dios A los más pequeños Pues le falta Activar el asalto Y el Chris ese Tiene última voluntad ¿Qué le ha dado? En verdad que la va Y ese tiene daño ¿Sabes? Le falta uno Le falta uno Para activarlo Le falta uno Pues que estampa a Chris Estampa a Chris Está Pega la cara Es un 5-5 Y si muere Por Por causas del destino Ganar el otro Bueno Tiene que robar No no Celeste es mejor Celeste es mejor Porque no puede jugar Eshizos No puede jugar atajos Entonces no te puede No puede hacer nada No puede ganarte ya Porque le faltan atajos Ya está Sentenciado Está sentenciado No puede hacer nada Y no puede tirar el hechizo Sí Ha ganado Necromante ¿Cuánto pega el lobo? De 3 Ah, pega Pega de 6 No, quien pegaba dos veces Era el Ada Ah, pues se acabó Pues esa Celeste Muy bien jugada Muy bien hecho Gira Gana Triple A Viendo que no tiene Cartas en la mano Un jugador de forestal Sabes que Lo único que puede hacer Es un combo Ahí sacado de la manga Que sería La dica Con el hechizo Y ya está Justamente tenía Esas cartas en la mano Pero Está muy bien eso De No puedo ponerme Guardianes Infinitos Pues Voy a impedirle Que juegue El 80% De su mazo Celeste Hablando de cartas fuertes Una de las mejores cartas También que ha salido En mucho tiempo En el juego En general Diría yo Sí